Corte informativo Notimex A esta administración no lo mueve un tema político ni electoral. En los trabajos de reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre pasado, el objetivo del Gobierno de la República es que los damnificados regresen a la normalidad y tranquilidad, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. China y Estados Unidos iniciaron una nueva etapa de cooperación, la cual quedó simbolizada por acuerdos comerciales por alrededor de 250.000 millones de dólares. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, que contempla un gasto de 5.279.667 millones de pesos, superior en 43.291 millones de pesos a la propuesta que envió el Ejecutivo. Alejandro Ramos Esquivel, director general de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, destacó la diversificación de productos periodísticos, como los micrositios especializados, así como el ingreso a la era digital, lo cual ha permitido convertirla en la principal agencia de noticias en América Latina y la segunda a nivel mundial de habla hispana. Con rosas y veladoras, se recordó el 28º aniversario de la caída del Muro de Berlín y a los cerca de 150 alemanes orientales que perdieron la vida en el intento de cruzarlo durante los 28 años que esa frontera interalemana estuvo en pie. Telstar 18 será el balón que se utilizará en la próxima Copa del Mundo Rusia 2018, el cual es una reinvención del esférico que fue utilizado en México 1970. A unas semanas del estreno de la cinta All the Money in the World, el personaje de Kevin Spacey será removido y sustituido por el veterano actor Christopher Plumer, anunciaron los estudios Sony. Notimex, comunicación global.